Hoy una chica me ha hecho un chupetán Ehm, es todo Una broma Realmente todo esto es una venganza a mi novia Natalia Porque mirad lo que ha hecho por la mañana Tengo la pistola más potente del mundo Y vamos a reventar a Natalia ¿Qué quieres hacer? Pues hay que fingir una lesión Vale, buena idea, vamos Está justamente sentando, así que 3, 2, 1 ¡NATALIA! ¡Oh no! 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 ¡Manifrita mucho! ¡Cojela, cojela, cojela! ¡Madre mía! ¡Se acaba de partir el maldito tobillo! ¡Mётся conejeno, estás bien Natalia! ¡Mira lo que le has hecho disparando! ¿Yo por qué? ¡Pensi! Yo no he hecho nada ¡No! Se ha disparado ¡Se ha arreglado! ¡No! ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento Natalia! ¡Lo siento muchísimo! ¡¡Es que me duele mucho! ¡Es que estaba por tu culpa! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Voy a arreglarlo! ¡Vale! ¡Voy a aprilarlo! ¡Voy a aprilarlo! ¡Ya va Márico! ¡Anta! ¡ibalo rápido! que me va a salir si la verdad tengo que salir se va a poner se ha quedado perfecto esto es la venganza por la niña de regalo que me hizo del muñeco para mi cumpleaños esta va a salir chillando porque no va a aparecer si hielo hielo trae hielo ya va aquí hay patatas fritas no queremos patatas fritas el agua de chocolate tampoco el agua de fresa de morango tampoco pero donde están bueno pues habrán que utilizar croquetas de jamón ya voy ya voy madre mía es que como lo pude creer crea natalia siempre tío y es una cuentista aparte lo está haciendo fatal tío que fija que se hace daño pero de que va croquetas 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 tranquila es que no hay hielo no hay hielo no hay hielo si no es rara pero si no se va a curar claro que se va a curar vete vete vamos al hospital natalia vamos al hospital vamos al hospital vamos al hospital rápido vamos al hospital rápido que no puedo correr que haces este hospital que nos va a curar por la casa El muñeco de caca que me regalaste Es que a ver te lo mereces, vaya regalo lo hiciste ¡Anda y que haces! ¡A la contadiooo! ¡Si! ¡Si! ¡Equipoca amadeones! Y solo digo que acaba de empezar el día Madre mía pobrecito la que lo espera hoy Dale al botón en rojo Poneros una alarma a las 8 y 40 Y sobre todo darle 50.000 likes en este pedazo de video O os doy un croquetazo Quédale hasta el final del video ¡Esta me acabo la maldita leche! ¿Y qué ha pasado? ¡Arta pingado! ¿Y ahora yo qué hago? ¿Pero cómo se la voy a devolver? Con nuestra broma, lo que sea ¡Se la voy a preguntar a Ari! ¡No, no, no, no! ¡Ari no, eh! ¡Adiós, adiós! ¿Por qué vosotros sois estúpidos? ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Escúchame! ¿Y qué hago, Ares? ¿Y qué hago? ¿Has mediado con la broma? ¡Correcta! ¡Pero antes! ¡Harta! ¡Que ayer hicimos la reposición de la ciudad de las top! ¡Adiós! 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 ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡En dos días se agotaron absolutamente todas! Así que ahora mismo tenéis que ir corriendo porque, es decir, esto es muy exclusivo. Así que, por favor, decírselo ya a vuestros padres porque de verdad que se van a acabar en la primera línea de la descripción. ¡Eso pasó a ser bien! ¡De Harta 5, la jugada máxima! ¡Qué guapo está este feliz libro, eh! ¡Está chulísimo! ¡Y como siempre estamos tomándolo uno! ¡Vailemos! Pero ahora, chaviquitísimos padres, hay muchísimo texto, como veis, una historia impresionante, dibujos a todo color, súper buena calidad. Así que todo está en la segunda línea de descripción de Maximusquad en Amazon, en las librerías más cercanas de vuestra casa. ¡Harta! Ven aquí que tengo que contarte el plan. ¡Ay, tengo miedo! Ari, me iba a explicar su plan, pero de repente no paraban de tocar al timbre. ¡Porque como sean los malditos abusones, ¡los vamos a reventar! ¡Los reviento! Vale, vale, quiero gritar, que si están aquí, ¡los habrán escuchado! ¡Me da igual, payaso! ¡Shh! ¡Cállate, no digas nada! Así que Maximusquad, vamos a salir a reventarlos, quedarnos hasta el final. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Se han enviado un maldito paquete? ¡Por lo reviento! Es una caja totalmente negra. ¡Qué raro! ¿Qué es esto? No sé, pero es súper grande. Nunca nos había llegado una caja negra. Sinceramente tiene que ser algo muy turbio. Vale, pero ¿tú qué crees que será? ¿Has pedido algo? Pues no tengo ni idea, yo no he pedido absolutamente nada. A ver, aquí es que es un poco raro porque pone YouTube, pero a lo mejor es alguna broma de los abusones. Pensadme, sí, sí, 100% mirar, es que pone YouTube. Maximusquad. ¡Creo que ya sé lo que es! ¿Qué? ¿Creo que ya sé lo que es? ¿Qué? ¿Vais a flipar? ¿Vais a flipar? ¿Qué? ¿Qué locura? Llevo esperando esto 10 años, hermano. ¿Qué? Llevo esperando esto 10 años. ¿Qué locura mirar? La placa del millón del canal secundario. ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué guapo! ¡Mirad esto! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Y qué locura de verdad! Para Arta, amigos, que ya sabéis que es... Bueno, más o menos, pues de aquí viene Arta. Por tener más de un millón de suscriptores. ¡Sí! ¡Qué locura! Y es que fijaros ya el imperio que tenemos creado con la nueva placa del millón de la de Artamios. Aquí tenemos la de 100.000 de la de Artamios. Y por aquí, por el otro lado, tenemos la de Artagame, la de un millón. Y la de los 100.000. ¡Impresionante! Y todo esto es gracias a vosotros, Maximo Squad. Y aprovechando el momento que tenemos la de un millón de este canal, chicos. ¡Os presento nuestro nuevo proyecto! ¡Sí! ¡Qué nuevo proyecto, Artamios! ¡Muy fácil! Como ya sabéis, subimos vídeos absolutamente todos los días a este canal, al de Artagame, al cual me pertenece esta placa del millón. Vlogs todos los días a las 8.40 horas españolas de las liadas máximas que pasan en casa. Pero a partir de hoy mismo, sábado, cada sábado a las 3.40 horas españolas, es decir, a las 15.40, vamos a subir un vídeo más personal al canal de Artamios. Justamente este canal, en el cual vamos a hacer contenido un poquito más personal. Por ejemplo, ya está subido el vídeo de cómo nos conocimos yo y Natalia. Todo lo que pasó fuera de cámara, eso os lo explicamos, porque de verdad es que muchísima gente, os hacéis muchísimas preguntas. Así que el canal de Artamios lo tenéis todos en la primera línea de descripción. Ir a suscribiros, porque ahí cada sábado a las 3.40 vamos a subir un vídeo. De hecho, en el vídeo que ya hemos subido, hemos dicho que nos dejéis preguntitas, porque haremos un preguntas y respuestas con absolutamente toda la Máximo Squad súper salseante. Así que ir a ver el vídeo de Máximo Squad, suscribiros al canal y dejar vuestras preguntas. Pero en serio, muchísimas gracias por la placa del millón en el canal secundario. ¡Sois literalmente lo máximo! El plan de Ari es una locura. Vale, Arta, a ver, el plan es muy sencillo. Se basa en que le tienes que decir que le vas a echar de casa, porque no te sientes cómodo con ella. Uy, echar a... Bueno... Pero para ver la reacción. Vale, o sea, que yo coge y la echo de casa. A la calle, que duerme debajo de un puente. ¿Qué? No sé, tío, o sea, es que me sabe mal dejar a mi novia ahí debajo de un puente, ¿sabes? Pues no lo hagas, díselo y a ver su reacción. Eh, bueno, Arikata, aquí hay un segundito que yo tengo un plan muchísimo mejor. Venga, hasta luego. Cupe, tío. Yo tengo una ideaza que literalmente vais a flipar, es una locura. Pero primero necesito que sea de noche. Ya es de noche, Maximo Squad, así que comencemos con el plan. Entonces, la primera parte ahora mismo del plan va a ser la siguiente. Y es que ahora mismo nos vamos a ir justamente a las máximas recreativas, que es donde está Natalia. Y vamos a mostrarnos demasiado cariñosos, algo muy extraño en mí. Por lo cual, ella va a saber que algo raro le está pasando aquí. Así que te vas a estafiar mi vídeo y desarme muchísima, pero muchísima, muchísima suerte. ¡Ablacitos para el cuñeto! ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Ablacitos para el cuñeto! ¡Estoy super, mega, ultra! ¡Estamos activados! ¡No! ¡Me quise dormir, fue muy tarde! No, no, Natalia, no hay que hacer cosas raras y dormir Hay que bailar ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues sí, muy tarde, jaca No, Natalia, pues porque básicamente Yo te voy a decir una cosita ¿Qué? ¿Una cosita qué? Que bueno, la verdad es que no sé si te va a gustar o no O sea, que prefiero Ya empezamos Cuando le dan estos brotes yo me entiendo Prefiero simplemente No comentártela todavía Y bueno, tú espérame ahí, ¿vale? ¡Arriba, venga! ¡Corre, corre! ¡Me salgo raro! Estás demasiado activo para ser de noche Y tú nunca me das besitos y abrazos No entiendo de verdad Como Arfa es más raro, es que ¿qué le pasa a este chico? ¡De verdad es que no lo entiendo! Yo no le voy a dar a entender No puede ser Imposible, imposible, imposible Natalia de momento se lo ha tragado Y eso es perfecto, Maximo, suave Así que la primera fase del plan está Totalmente completada Ahora, la segunda fase del plan va a ser la siguiente Y es ahora mismo Entrar en la habitación con Fran Que está justamente aquí Y empezar a ponernos un montonazo de ropa de fiel Ahora se va a liar ¡Guau! Si vamos a hacer unas fotos ahora para Instagram ¡Guau! Ahora, después de cenar tan tarde En vez de irnos todos a dormir y descansar Nos dan por hacer fotos ahora para Instagram Sí, es que nos estamos poniendo guapos Ahora que está la lluvia y esas cositas Para haceros de las fotitos Como que vosotros creéis que yo me voy a tragar Que vais a haceros fotos aquí en casa Bajo la lluvia ¿Y por qué no las hago yo? Que nos vamos... Vamos a hacer fotos muy divertidas, Natalia Ya te lo he dicho, tío Sí, sí, ¿y por qué no me dejas que te las haga yo? Bueno, tú si quieres sujeta la camiseta Y yo me voy cambiando, ¿vale? A mí no me mientes Que me digas a dónde vais Bueno, chicos, venga Dejadme esperar a Natalia ¡Nos vamos de fiesta! ¿Te vienes a la fiesta o no? Es que creo que las chicas ya están invitadas, ¿no? ¡Claro que no, tío! ¿Pero tú de qué vas diciéndome que no están invitadas? A mí no me hables ¡Es que abocos! Eh, madre, se va a picar perfecto Eh, Natalia, una cosita ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, que yo no estoy invitada a la fiesta, ¿no? Sí, claro, a la fiesta de chicos Te digo yo que ahora me voy toda a una fiesta de chicas y ¿qué? ¿Qué es una fiesta de chicos? Ya, ya, ya Te preocupes si es que son cosas bonitas para los chicos Claro que sí Que me da igual que... ¿Qué me da igual? ¡Te he preparado una sorpresa en la gaming! ¡Corre, Natalia, corre, corre! ¡Vete, vete, 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 vete! Vete, vete, Natalia, vete, 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 vete No me lo canse, vete De verdad, cara, que me da igual que la tanda ¿Qué haces? ¡Tengo bien! ¡Pues hemos podido! ¡Bien, bien, hermanito! Nos la ha quitado, se ha enfado muchísimo, pero bueno, no pasa nada ¡Hasta pronto! ¡Eh! ¡Bien, okey, super, biva, ultra toques! ¡Hora sí! ¡Súper, biva, ultra toques, hermanos! ¡Súper, biva, ultra toques, hermanos! ¡Hora, sí! ¡Ahora vamos a lijar en la discoteca! ¡Incihte! ¡CORRE A LA DISCOTECA! ¡Corre! ¡Corre a la discoteca! ¡ Services! ¡Hmm herkes, cuando dirige! ¡Eh, acabas de venir a un maldito bosque! ¡No! ¿Aqu existís no? a una discoteca que es lo que haces estáis locos os explico el plan vamos a trolear a natalia pero muchísimo vamos ahora mismo a dejar pasar una horita para que natalia se piense que hemos llegado a la discoteca mientras que entramos etc etc más o menos va a pasar una hora obviamente para vosotros va a ser un segundito pero vais a flipar con lo que tengo preparado vamos a liar la parda ahora tenemos un serio problema franera que hacemos como llueve no nos ponemos a cubierto y que siga la broma la verdad es más tonto no en chicha parece de fiesta porque él está ahí con las tías venga venga tranquila deja de quejarte que a mí también me han dejado tirado pero el que dice no deja de quejarte hombre que encima no eres tonto que ahora en chicha aparece de fiesta con él bueno ya pues como sabemos muchas veces de fiesta no sabes cómo está pasando con las tías que como nunca se acerca ninguna pues ahora dice pues me voy de fiesta y venga me llevo a la arte uno a otro chacunta a lo que sea joder es que yo también quería ser de tío porque tú ya y a mí también yo no sé yo la verdad que me acaban de fallar muchísimo y a mí también a ti si es que más le gusta la fiesta en la casa por qué me dejan aquí solo también yo tío oh dios tío fuck bueno casi tenemos que abortar misión cierra, cierra, cierra esto pero bueno eso no nos va a hacer detener el vídeo sino que seguimos con el plan hemos cambiado un poquito pero no pasa nada y mientras que esperamos más vamos a jugarnos una partida yo contra Franera y contra otras 30 personas al Stamblegames a ver quién es el que gana la partida Franera voy a ganar yo que lo sepas mentira voy a ganar yo hola me caigo por acá yo también yo también mira tengo la skin de Mr. Beast que estoy volando con un maldito billete vale cuidado chicos cuidado vale vale cuidado 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 tranquilamente voy por aquí ostras vale vale hay muchísima gente bro hay muchísima gente por aquí hay muchísima gente por aquí yo me calmo yo me calmo yo me calmo queda una persona hola por hermanito semifinal Maximos 4 solo se clasificaron 8 personas vale 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 solo se clasificaron 8 personas así que Franera tienes que estar muy pero que muy 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 rápido vale me cago en la leche creo que no me va a clasificar eh Franera para el final estamos bastante bastante fastidiados Arda va a hacer la épica se va a clasificar obviamente porque es uno de los mejores jugadores de Stamble fucking guys me cago otra vez me voy a los rodillos y creo Franera que yo me voy a descalificar porque yo soy terrible vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada chicos no pasa nada no pasa nada no pasa nada Franera tu como vas y yo y yo y yo y yo y yo también chicos vamos para la final bien un nuevo amigo Maximos 4 que tenemos justamente por aquí así que chicos tengo un poquito de miedo cuando nos van a empezar a disparar ya de ya vale voy a llegar justamente aquí arriba vale ahora vas a tener que saltar justamente a los barriles que hay ahí abajo chill vale venga eh vamos 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 tengo que saltar yo por abajo barril barril yo el barril me cago en la puta he perdido espero que la broma del chupetón no salga igual que esto Maximos 4 creo que ya es suficiente ha pasado más o menos unos 45 minutos así que empecemos con esto vale Natalia esta justamente en línea mirarla vale vamos a ponerle algo como hola perfecto perfecto vale para que se piense que vamos un poco en piripiropi piripiropi vale vente 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 que si no nos pueden ver justamente desde ahí arriba vente 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 eh 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 que? pero será tonto mirad me trazo de alta hola 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 ahora es hora de pasarle un vídeo vale mirad chicos el vídeo original es justamente este básicamente un amigo mio pues pesándose con una chica cosas rarísimas que pasarle a las discotecas pero yo lo que voy a hacer ahora mismo es que me voy a recortar vale yo aquí en plan rollo no he existido literalmente el vídeo es perfecto mirad se ve ahí a un chaval pues eso besándose con una chica a ver no se aprecia muchísimo pero que bueno en ambiente fiesta se sabe vale entonces yo voy a poner en plan harta besándose con una vale se lo envió perfecto eh 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 que es esto ahora con este vídeo ahí si que si va a haber un piradón que vais a flipar a ver no se ve bien escuchame esto es un beso no se ve bien no se ve bien esto es un beso no se ve bien no se ve bien no me lo puedo no me lo puedo no me lo puedo jajaja vale perfecto perfecto vale y ahora es en plan rollo eh le voy a poner adios Maximo Square que nadie se me ha tragado muchísimo pero la estas liando un montón Es hora del chupetón ¡Tras de mi amor hermoso! ¡Mirad lo que me ha dicho el franny! Pobre, es mentira, es todo pincel Es todo pincel y pintura Pero bueno, ahora mismo creo que Natalia está la por ahí Vamos para adentro a ver cuál es su reacción ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre mía! ¡Cuál es muy bien! ¡El francho te lo va a tener! ¡Qué bien me lo ha pasado, tío! ¡Yo también, chaval! ¡Con todas las chicas ahí! Hola, Natalia Hola Hola, Natalia, ¿qué tal? ¡NATALIA! ¿Qué estáis haciendo aquí? A ver yo me lo he ido a pasar super pega otro, ¿no? ¡Y a mí no me pitais! A ver, lo siento, lo siento, chaval, lo siento Eh, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un colo! ¿Qué es eso? ¿Es un chupetón? ¡No! ¡Qué no! Es un chupetón ¡Tú también lo estás haciendo! ¡Es un palito chupetón! ¡Qué es chupetón! ¡Pero qué haces? ¡Pero qué haces! ¡Pero! ¡Que le hagas un palazo a un policía! Ehhh... No le pasa nada ¿Pero que esta diciendo? ¿Pero que esta diciendo? ¡Eres una tonta! ¡Es que es un 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 tonta! ¡Dime, se me ha puesto loco! ¡No, no! ¡Dime! ¡Es que es un tonta! ¡Me acabo de decir! ¡Que es un tío muy guapa! ¡Que es un tío muy guapa! ¡Que es un tío muy guapa! Ya me estoy moviendo loca. A mi me están vacilando o algo. De verdad, que no, que no puede ser, que no puede ser. Que de verdad, que no, que ya esta. Que me dejes, que no me hables. ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Estáis enfermos de la cabeza o qué? Venís borrachos a estas horas con un chupetón y encima bailando de vídeos con otra chica y bailando ¿Pero qué te ríes tú? ¡Que no me callo! ¡Que no me callo! ¡Que me voy a callar! ¡Que me voy a callar! ¡Mira cómo está! ¡Qué! ¡Sí, mentira! ¡Sí! 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 ¿No lo ves? ¡Sí! ¿Ves? ¡Hay pintura en tu dedo! ¡Sí! ¡Qué hacéis! Vale, vamos para arriba y vamos a vacilar más a Natalia Natalia, 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 que no, que no es lo que parece, que de verdad ¡Que no me vienes! ¡Que no me hables! ¡Que no me digas nada! ¡Que me dejes en paz! Nati Que no te quiero ver Es broma Que me dejes ¡Es broma! ¡Natalia! ¡Es broma, Natalia! ¡Es broma! ¡Que es cintura, mira! ¡Que ahora soy Leonardo da Vinci! ¿Ves? ¡Iros a la... ¡Iros a cagar! ¡Iros a cagar! ¡Me tenéis loca! ¡Loca! ¡Que no hace gracia! ¡Que no hace gracia! ¿Vale? Max Jesus Pad, Creo que ya está nada, igual justamente todo el vídeo por aquí Yo solamente espero que por esta broma, a todo el mundo se reimbe y seguir hasta el final del vídeo solution